Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Hace dos meses Israel Morales Bermúdez, exalcalde de Coroneo en el periodo 2015-2018, fue privado de su libertad, presuntamente por un grupo criminal. Hasta el momento se desconoce el paradero del priista. Su esposa presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado a mediados de marzo, según confirmaron al interior del PRI y del gobierno del Estado, de lo que calificaron súbita desaparición de Morales Bermúdez junto con su escolta. En julio de 2015, Israel Morales Bermúdez ganó las elecciones luego de 20 años de que el PRI fuera gobierno. Buscó reelegirse, pero fue derrotado. Fue entonces que hizo público su interés por asumir la dirigencia del Comité Directivo Estatal del PRI. Unas semanas después, desapareció. La plataforma Salvemos el Humedal presentó una queja ante la Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por omisiones en la legislación ambiental del proyecto City Center. Presentarán también ante el Sistema Estatal Anticorrupción una queja por omisión del gobierno municipal de León en los permisos que emitió la Dirección de Gestión Ambiental, ya que el proceso de emitir un manifiesto de impacto ambiental debió ser hecho por la Secretaría de Medio Ambiente. Gustavo Lozano, Gabriela Riola, Cecilia Garza y Javier Sentíez expusieron que actualmente hay afectaciones a la flora y fauna de los cárcamos. Evidenciaron que la construcción del proyecto impacta negativamente en el entorno. En lo que va del año, 1.557 hectáreas han sido consumidas por incendios forestales, estos ocasionados frecuentemente por causas humanas. Cuerámaro, Manuel Doblado, Yuriria, Abasolo, Celaya y recientemente un incendio en la presa de Mata en Guanajuato Capital son las zonas más afectadas. La información completa ya la tienes en nuestro portal y también en nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te trae mucho más información. La información completa ya la tienes en nuestro portal.